Nunca vas a comprender que yo te quise Nunca vas a comprender como lo hice Tú me hablabas del amor, de eso tan bello Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello Pero no te olvides, por favor, que sigo aquí Ya no quiero sufrir más por ti, mi amor Con el tiempo decidí que es un recuerdo Todo aquello que viví y me mató por dentro No quiero sufrir más por dentro No quiero sufrir más por dentro Nunca vas a comprender que yo te quise Nunca vas a comprender como lo hice Tú me hablabas del amor, de eso tan bello Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello Pero no te olvides, por favor, que sigo aquí Ya no quiero sufrir más por ti, mi amor Con el tiempo decidí que es un recuerdo Todo aquello que viví y me mató por dentro ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Qué divertido! ¡Oh, qué divertido! ¡Gracias! ¡Los, ahora sí! ¡He intitulado, un comprender, ¡¡¡Y imprimiento! ¡Pensad! ¡Vamos a la primera vez! ¡Sólo, un cantante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 1, 2, 3, and... Tanto silencio aquí Entonces, ¿por qué la tierra tiembla? Tanto silencio Entonces, ¿por qué no suena? La agradable melodía Tal vez, pues, la tierra Es la única que tiembla La única que sobrevive Tanto silencio aquí Entonces, ¿por qué la tierra tiembla? Tanto silencio Entonces, ¿por qué no suena? La guerra se desató otra vez Prefiero pensar en la tierra que sobrevivió La guerra se desató Prefiero pensar en la agradable melodía La guerra se desató otra vez Oh, 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 tal vez La melodía no tiene compañía Oh, 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 tal vez La melodía está vacía Tanto silencio aquí Tanto silencio Tanto silencio Tanto silencio ¡Ah! 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 ¿Cómo se va con el piso? ¿Eso es tu me amable? ¿Eso es tu me amable? ¿Eso es un beato? ¡Eso es lo que hace a ti! ¡Estamos aquí!